Eso me hace muy fuerte en ese momento de tomar el riesgo de dejar una carrera que he estudiado y comenzar una completamente diferente, donde tal vez en aquella época no tenía tanto nivel como ser abogado, estar en una cocina pelando papas, pero al fin y al cabo, ¿qué era lo que yo estaba buscando? Es buscar esa conexión de hacer algo que me apasione, algo que realmente me gusta, y el éxito definitivamente viene atado a ello. Esta misma filosofía definitivamente la he llevado a mi cocina profesional, porque tiene que haber un hilo enlazador. Y en mi cocina, bueno, cuando tú miras atrás y abres la nevera, vas a ver las leches de vacas de todo su tipo, porque volvemos otra vez a la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de la cocina de qué es lo que le estamos sirviendo a nuestros comensales. Así que para mí la leche, déjame decirte que es, pero uno de los ingredientes más importantes en todos los platillos, dulces y salados. ¡Gracias!